Justo de mi habitación Daste algo su traje Yo no te sé decir que no Carretera de Valencia Una buena solución Festivales nacionales El calor pegaba a fondo Y nos hemos encontrado al fredor Sin dormir, sin solución Su mirada al cuerpo estrente Buscaba la luna, encontraba el sol Fuera los preliminares Dale a otro destrucción Que yo no sé decirte no Por favor Existe la perfección Ahora tenemos testigos En el mismo tiempo Lo mejor y lo peor Esperar Esperar Respirar Por favor Por favor No haré esto en sus casas Por favor Por favor No haré esto en sus casas 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 No haré esto en sus casas